Hola amigos, empezaremos nuestro recorrido por los estrenos que llegan a cartelera con la película Madame, una producción francesa que nos va a mostrar a una pareja adinerada en París que decide hacer una comida muy especial con invitados de alta alcurnia. Resulta que les queda sobrando un puesto y deberán invitar a una de las empleadas para que haga parte de la cena. Pues lo que pasa ahora. Es una de las hijas casi. ¡Apa, esta viene la hija! ¡Era una de las mujeres más! ¡Apa, mi amor! Puede que las llamaré un texto muy bien. No, no tengo nada de las mujeres en mi todo. Es malo. Tengo otra mujer. ¡Modem? Soy la mamá! Pues no te quiero decir que eres la mamá. ¡Apa, no, yo no puedo decir que eres la mamá! No, 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 no. No, 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 no. I am David Morgan I am Maria ¿No? La segunda mía? No, 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 no tonight Don't speak too much You look like you're great Don't drink too much Oewe let me help I like to pour water on myself so women come and help me A gift for you Es un mess. Ella está viendo él, Bob. Oh, Dios mío. Es como un carcadero de slow motion. ¿Quién es en la vida con ella? ¿Es eso posible? Admito, ella tiene una gran ass. Oh, Bob. No puedo crecer con estas personas, ¿verdad? No es tu mundo. Tú estás jugando de tu vida. Él me ama, Madame. Ella me ama. Creo que debemos contar la verdad. No, necesito dinero. Me sentí algo cuando me miraba. La cosa que me sentí dentro era la droga. Soy un hombre, no un hombre. Soy un hombre como una madre. Un simple deseo. Quiero ser feliz. Y Harvey Gatley, entre otros. Además de Rossi de Palma, actriz española que trabajó con Pedro Almodóvar. Madame desarrolla la interesante situación de una mucama en la alta suciedad parisina, donde las diferencias sociales y las relaciones se mezclan en un delicioso platillo de drama y romance. Y continuamos con la cinta Un Nuevo Camino. Una producción que nos va a mostrar la vida de Wendy. Una chica que sufre de autismo y decide hacer un viaje impensable para poder entregar un manuscrito, un guión de Star Trek. Capitan's Log, final entry. Spock and I are the sole survivors. Enterprise, are you there? Morning, Wendy. Good morning, Scottie. Can we go over your everyday schedule? Wake up. Make bed. Go to work. Stop. I'm not allowed to cross Market Street under any circumstances. Welcome to Cinnabon. Would you like a Cinnabon? Study. Take Pete for a walk. When you see the man with the legs, you can walk. Watch Star Trek on TV land before I go to bed. Next week, your sister is coming. There's a Star Trek script writing contest. Today is the last day to send it in. So we can go to the post office and then I can go home with you and I can help you take care of Ruby. Please stop. Scottie, can you please tell Audrey that I'm ready to go home now? Please stand by. Breathe. Your completed script must be received by February 16th. Buses go to Los Angeles. I've got a ticket. Can I have it? Bus driver, my friend needs to pee. Don't do it, Pete. This is what happens when you pee on the bus. She's 21 years old. That's her. Hey! She's out there, alone. Somewhere between here and Los Angeles. She's a very resourceful girl. Welcome to Cinnabon. Would you like a Cinnabon? She jumped out the window. I wish my grandson could meet you. Why don't you live with him? People have their own lives. And after a while, those don't include you. Good job. There's a side of myself that I want you to see. Captain. There's only one logical direction in which to go. Forward. What is Leonard McCoy's daughter's name? Joanna. Oh, snap. Hey, I'm sorry. Kadesh Hall? Yes, Kadesh Hall? What was that? Klingon. Maybe I underestimated her. Don't be afraid, Jim. The unknown is there for us to conquer, not to fear. El director polaco Ben Levin se basa en la novela de Michael Galamco, reconocido por escribir la serie de televisión Grimm. El relato de una joven autista que decide tomar riesgos para participar en un concurso de Star Trek. En los roles principales encontramos a Dakota Fanning con un personaje cautivador. La acompañan Tony Collette y Alice F., quien participó en la película Star Trek en la oscuridad del 2013. Un nuevo camino fue filmada en locaciones de San Francisco y Los Ángeles y nos ayudará a entender la percepción que tienen las personas con trastornos neurológicos. Y una película para toda la familia animada es Los Increíbles. Esta producción nos mostrará a Elastic Girl, quien toma el rol principal y debe defender al mundo, mientras Bob, su esposo, debe quedarse con los chicos con las tareas domésticas. ¿Qué? ¿Todos son vegetales? ¿Quién ordenó los vegetales? Fui yo. Oigan, ¿les parece si lo hablamos? ¿Qué cosa? Del elefante en el cuarto. ¿Cuál elefante? ¿Cuál elefante? El nuevo trabajo de mamá. Es momento de hacer correctamente las cosas. Ayúdenme a sacar a los superhéroes de la oscuridad. Hay que cambiar la percepción del público hacia los superhéroes. Y Elastic Girl es nuestro mejor plan. ¿Mejor que tú? ¿Servidor? ¡Adoro su nuevo trabajo! Adiós, cielo. Yo cuido a los niños, no hay problema. Papá, creo que no es así como debes hacerlo. ¿Quieren que uno lo haga así? No sé cómo hacerlo así porque cambian las matemáticas. ¡Las matemáticas son matemáticas! Hola. Hola, cielo. ¿Cómo están los niños? Todo va excelente. ¿Será que está adolescente? ¿Y Jack Jack? Tiene una excelente salud. ¿Qué cosa? ¡Pin-pong, galletas! ¡No puede ser! ¡Pin-pong, galleta! Ok, eso sí da miedo. Es una locura, ¿no? Para ayudar a mi familia debo dejarla, para arreglar la ley romperla. Debes hacerlo. Así tendrán la opción nuestros hijos. Gracias, joven. ¿Combustión inminente? ¿Eso qué significa? Significa fuego, Robert. El rap da pantallas interrumpe este programa para un anuncio importante. Cámbiate. Puede ponerse raro. En camino. No tardo. ¿Cómo que no tarda? Lejor no tardes en volver. Un film escrito y dirigido por el ganador del Oscar, Brad Beard, producido por Pixar Animation y Walt Disney Picture. Acción, aventura y comedia especial para toda la familia. Agradecemos a Cinemas Paraíso por facilitaron sus instalaciones para poder realizar este programa. Recuerda que también nos puedes seguir en Facebook como Cinema CN Colombia. Y si quieres comentar alguna de las películas de las cuales te hemos presentado, no dudes en hacerlo. Nos vemos muy pronto con más estrenos. Hasta luego.